Buenas noches, estamos en el segundo bloque de Código Abierto con nuestro invitado especial el consultor Carlos Guamán, de DN Consultores, amigo de la casa y siempre colaborador eficaz en todos los temas de telecomunicación. Bueno, mira, Carlos, como conversábamos hace unos minutos la idea es hacer un balance de qué es la percepción que teníamos sobre lo que había sido el discurso y en general en qué situación se enfrentará el gobierno el próximo año en el sector telecomunicaciones quiere decir móvil, es fija, internet, la banda, etc. Pero antes de entrar a saco, digamos, como dirían en el tema de telecomunicaciones, ¿qué les pareció el discurso? Bueno, mira, más allá de los comentarios que han sido más o menos abundantes sobre la extensión que tuvo el discurso y en fin, y que ha tenido una forma más bien de enumeración de hechos sí quisiéramos ir hacia un punto que no ha sido tan comentado que es, está muy bien y es muy coherente con la política del gobierno actual una orientación, una inclinación hacia temas de corte social para resolver los temas estructurales que hay en el país y que reconocemos todos. Pero lo importante es que cuando tú operativizas un plan debes explicar lo que vas a hacer, y puesto un número seguramente de las acciones que vas a ejecutar pero de la mano con eso, ¿cómo lo vas a financiar? Y ahí sí nos parece que ha faltado en el discurso, es decir, si uno pone en el fil de la balanza todas las acciones que están planteadas y cómo lo vas a financiar, esa parte de cómo vas a financiar que convierte la visión o la buena intención en realidad que se evitarían temas como el ahora con el seguro general, oncológico para toda la población pero ahora está criticado en varios... Y ya salió la ministra a decir que no se trata de para todos aunque el discurso dice, nadie se quedará sin atención ya ha salido la ministra Tribeli a decir, estamos hablando solamente de los más pobres pero cuando sabemos que los tratamientos para cáncer son incluso caros para las clases medias e incluso para las clases medias altas entonces ese escenario se quedará... Es como lo de pensión 65, primero era pensión 65 para todos y luego iban reduciendo de una manera lógica pero efectivamente les faltó decir cosas un poco más precisas ¿Y a ti Jorge, qué te pareció este listado sectorial, largo, te pareció consistente? A mí en realidad lo que me ha parecido es que este discurso en realidad es el informe de entrega de cargo de Oscar Valles es decir, hasta aquí llegué, esto fue lo que hice acá tiene el señor presidente y él agarró y dijo bueno, ¿qué hago? tengo dos días para hacer un discurso con los nuevos ministros o leo esto entonces yo creo que leo esto y le agrego algunas cosas ¿qué tips? ¿qué se les ocurre? entonces por ahí le dijo, el tema del SNIP ok, métele el tema del SNIP métele, seguro, o sea, promete algunas cosas pero todo lo que son las cifras ese balance de... pero yo creo que tienes razón en el sentido de que efectivamente el grueso del discurso no han tenido tiempo de... o sea, que en realidad se parecía mucho el discurso presidencial se prepara con 15 días de anticipación en todas las entidades públicas pero te cuento, te cuento lo que decía David es que se parecía mucho el discurso que dio el ministro Castillo en el CADE en diciembre que era, oye, ¿qué cosa se va a pasar en el gobierno en los próximos años? y los compromisos, ¿qué es lo que estaban haciendo? etc. y en ese sentido parecía después un informe efectivamente burocrático bien hecho y tal pero parecía más un informe de gestión o de plan... o de planamiento, digamos pero yo lo que discrepo de lo que tú estás diciendo es que si tú miras las primeras dos páginas o que no sé cuántas son, o sea, no sé si están 40 son las páginas cuando arranca, es decir cambia todo el espíritu del gabinete Valdez que en realidad cambia su propio espíritu o sea, se encuentra con el humana de la transformación en el sentido, se encuentra con el agua y dice, oye, de alguna forma es una manera autocrítica y plantea, es decir, una nueva relación para el desarrollo de la minería que es algo que también lo dijo cuando anunció el resultado de los supervisores del proyecto de Conga los peritajes, el famoso peritaje en este discurso incluso dice vamos a poner el tema del agua en la constitución entonces yo sí creo que detrás de ese discurso hay como un poco de diálogo hacia donde queremos ir pero el grueso y luego el gran paro están como que salpicados esas cosas están como que salpicadas en el discurso esa, la del SNIP y algunos otros mensajitos hacia las provincias hacia los líderes regionales la visión puede estar bastante buena puede ser muy coherente pero para que todo eso ocurra en la realidad debes plantear lo que mencionabas un rato cómo lo vas a financiar en qué plazos el cómo el cómo y además lo otro es que se note un poco de prioridad es decir, oye queremos conseguir, claro un poco de estrategia y los cuatro o cinco elementos para conseguir esos objetivos y luego dejar todo el tema de los detalles a la presentación del primer ministro que va a ser en las próximas semanas que para eso es y va a estar siendo discutida en el parlamento y tal y así nos ahorramos por lo menos la mitad del discurso por no decirme un poco más ¿no es cierto? entonces yo creo que es ahora, en general en el tema económico ¿qué les parece el asunto de la reforma del SNIP? ¿es una traba importante? bueno, en la práctica sí lo ha sido y la manera más directa de medirlo es los tiempos que toma a que los proyectos que pasan por el SNIP se conviertan en la realidad los tiempos han sido históricamente bastante extensos ¿no? los procedimientos entonces eso como lo ven ustedes pero que sí debería por lo menos la intención porque además en algunos proyectos sobre todo en proyectos de telecomunicaciones hacía que un proyecto que se demora tres años o cuatro años que sea aprobado finalmente convocado a licitación pierde vigencia en telecomunicaciones es especialmente ¿no es cierto? desde el ancho de banda que plantean o las soluciones que plantean ya llegaron a celulares ya no son puntos críticos todo tiene su lado bueno y su lado malo de hecho el presidente hoy día dando un discurso ha dicho que el Estado no puede ser un panzón ¿no? así el Estado no puede ser un panzón que le da miedo subir a la altura y le da sobroche pasar así discutiendo con su amigo pero creo que también hace un poco una reflexión sobre el tema este de algunos procedimientos que hacen que el Estado demore mucho en tomar decisiones y que además viendo desde el punto de vista del funcionario público que también le dan una responsabilidad de decisión al funcionario público que después va a ser perseguido por cualquier decisión si no cumple con el procedimiento claro por cualquier decisión que tome entonces eso genera pues efectivamente que el sector público tenga en automático un sistema que evita que se tomen decisiones y si no hacemos nada mejor o sea perverso es un sistema perverso intrínsecamente perverso entonces pero al mismo tiempo el SNIP era digamos en su esencia evitar el monumento al choclo es evitar evitar que se que se use el dinero en cosas innecesarias pero ahora la contra crítica a eso es que efectivamente el monumento al choclo igual se hace igual se hace pero igual se hace con SNIP pero además son el proyecto robado pero digamos es que existen monumentos al choclo reales ahora lo importante para mi son dos cosas fundamentales en el cambio del SNIP por un lado está el tema de descentralizarlo con lo cual implica llevarle recursos de capacidad técnica a las regiones y por otro lado está incorporando antes solo se podía gastar en infraestructura prácticamente en inversiones en infraestructura ahora va a permitir en los propios gastarse en los propios estudios en recursos humanos y en gasto pero en un determinado tipo de gasto lo que permite hacer proyectos proyectos más sólidos incluso evaluar de una manera más consistente los proyectos a mi me parece que es audacia me parece importante los riesgos son que se hagan algunas cosas innecesarias pero si con la cantidad de plata que están acumuladas por el cano y tal que no pueden ejecutarse termina siendo un elemento o sea una traga al desarrollo completamente completamente si siempre cuando digamos el costo de personal el gasto personal del estudio que no sea mayor a la inversión que se va a haber no, no tiene que haber elementos de ratios y de supervisión criterios de responsabilidad claro claro pero en las que es cambiar un poquito la lógica o sea la lógica de autoridad de un estado que está siempre en el borde digamos de no llegar al equilibrio fiscal a un estado que está en crecimiento y digamos en la acción total o sea no se avanza no se hace nada claro lo que se critica nosotros tú has gastado solamente el 20% del presupuesto y yo no yo gasté el 30% y no yo llegué así y se sigue acumulando dinero y la población sigue creando y dicen ok la reserva internacional en estas va a subir a cuantas reservas tenemos y aquí seguimos igual claro bueno y uno de los puntos fundamentales para todo este plan y Humana lo señala en varias oportunidades aunque no desarrolla es el tema de telecomunicaciones ¿qué impresión te dio en general cómo tocó al sector dentro del discurso? mira la verdad es que si nosotros nos sentimos algo inquietos porque lo mejor que ha podido ocurrir en las telecomunicaciones en el primer año de la gestión es algo que no dijo y es la aprobación hace un mes o algo más de la ley de promoción de la banda ancha ¿qué queremos decir? en las 40 páginas que tiene el discurso no vemos con todas las palabras pero es un discurso como todos sabemos bastante amplio la alusión a banda ancha o internet en todo el documento de las 40 páginas ocurre apenas 4 veces entonces solamente 4 veces se cita el término banda ancha una vez e internet 3 veces entonces eso es un número muy simple pero que te da una idea de cuál es la importancia que puede tener el sector en la gestión actual cuando decimos que lo mejor que ocurrió eso es lo que no mencionó y aludimos a la ley de promoción de la banda ancha esta ley a nuestro modo de ver es una pena que no haya sido citada por el presidente es bastante buena porque rompe el paradigma sobre de qué se trata la banda ancha es decir habla de la habla de la conectividad que es de lo que siempre hemos hablado pero le suma el gran mundo de los contenidos y esto ya lo hemos comentado antes y específicamente en ambos temas en la conectividad menciona un hito que va a ser fundamental en el desarrollo futuro que es la red dorsal y del lado de contenidos habla también algo que en el país es nuevo que es el gobierno electrónico pero a eso yo le sumaría el tema de los contenidos que tienen que ver también con la red es el tema de la red dorsal o sea de la en algún momento habla de gobierno electrónico habla de de tener oficinas interconectadas simplificación de trámites simplificación de trámites y menciona un conjunto de metas que son metas que ya que conocemos de hace mucho tiempo el tema de la inscripción de las pymes el tema de los trámites es correcto es correcto pero justamente estos aspectos positivos que les menciono que es la parte digamos rescatable del año y que no han sido tan destacadas en el discurso tienen como contrapeso aspectos que nos inquietan en el camino porque en la red dorsal por ejemplo no existe claridad en el estado peruano en los actores del estado peruano vinculados al mundo de las TIC no hay claridad respecto si el operador neutro va a ser neutro o no va a ser neutro es decir si el operador dominante va a poder ser candidato como para el concurso operador neutro o no porque si citamos a los cuatro actores del estado peruano el ministerio de transportes y comunicaciones o CIPTEL o ONGI que es la oficina nacional de gobierno electrónico e incluso el congreso que tiene una comisión de transportes y comunicaciones de estos cuatro actores dos creen que el operador dominante no debe participar y dos creen que si debe participar ¿Quiénes son? los que piensan que no debe participar que la ley dice que la ley es muy clara en decir que no puede participar son el congreso la comisión de transportes y comunicaciones y ONGI y los que creen que si puede participar es más que no se le puede prohibir son hasta el momento tal como se han pronunciado públicamente o CIPTEL y el ministerio pero ahí lo que estaría lo que se estaría planteando es lo que conversamos en programas anteriores es que sería a través de una razón social nueva con una contabilidad independiente con todo eso perdemos el espíritu de la norma es que el operador neutro sea neutro no que sea neutro disfrazado claro entendía de parte de CIPTEL en una entrevista que hicimos la semana pasada que la idea es que de preferencia sea neutro pero si no puede ser neutro entonces tendría que ser un operador con contabilidad separada con el cual regresamos a lo de siempre que las autoridades creen que nadie en el mundo quiere invertir en el Perú solo el operador dominante y por lo tanto no queda otra además un operador dominante como el caso de Telefónica que está con restricciones de inversión fuertes ¿no es cierto? completamente a nivel global entonces mucho mejor es traer un tercer operador grande que opere esta red ¿no es cierto? y que además sea una verdadera amenaza para que las condiciones que se den en los tramos donde hay subsidiariedad sean tramos o sea opciones competitivas ¿no? que permitan que todos los nodos de las provincias como estaba mencionado en el plan de bandancha sean nodos de una red efectivamente neutral ¿no? sí pero resulta que Telefónica tiene a nivel global dificultades para su su crecimiento porque financieramente se ha fragilizado por las condiciones de Europa pero resulta que Perú junto con Chile son ahora mercados medio de las joyas de Telefónica bueno junto con Brasil que siempre es un mercado grande ¿no? entonces en el lado de de la conectividad nos preocupa que la ley ya define el operador neutro pero que no va a quedar claro si va a ser neutro de verdad o neutro disfrazado y por el lado del gobierno electrónico nos preocupa que está muy bien el desafío que se ha planteado ONGI que tenga un rol mucho más grande de lo que nunca ha tenido de hecho todo el estado peruano debe tener debe implementar primero diseñar y luego implementar planes de gobierno electrónico que sean vinculantes respecto de la política del plan nacional de gobierno electrónico que ONGI de acuerdo con la ley tiene que estar listo en los próximos meses pero eso implica que este plan estratégico de gobierno electrónico sea absolutamente articulado con todos los actores del estado peruano tanto el gobierno nacional como gobiernos regionales provinciales e incluso con el tiempo distritales eso cuesta mucho tiempo mucho recurso humano mucha plata ONGI tiene hoy día 20 personas con eso no puedes hacerlo entonces si requiere un respaldo digamos político para que pueda tener las herramientas para ejecutar el plan que la ley le ha encargado en buena cuenta con este tema de la red dorsal que debe ser neutra o no y el gobierno electrónico lo que sentimos es que hace falta en el país un compromiso político del más alto nivel para estar convencidos del rol que tiene el TIC en el desarrollo la inclusión digital que es como se llama en el sector pero la inclusión social que es el objetivo supremo de este gobierno ahora tienen otras partes que no son directamente tienen que ver con telecomunicaciones pero tiene que ver con lo que tú estás diciendo con los retos que estás haciendo o sea sí siento que luego menciona transversalmente o sea está en salud y habla de internet está en educación y habla de internet que tiene que ver con justamente esta lógica de es un internet que en realidad es una herramienta para potenciar el brazo del estado es decir vamos a llegar a tantas escuelas en tantos distritos vamos a usar la salud para tal cosa y también en seguridad me parece que también lo menciona etcétera ahora lo que me parece súper importante es que también en otra parte habla sobre la reforma del estado es decir que siempre hablan todos los gobiernos pero si efectivamente digamos este gobierno y aprovechando digamos la red dorsal te acuerdas como hablábamos en esta reunión de ILA en DIRSE cuando estuvimos juntos preparando esta exposición es decir termina teniendo como la palanca de infraestructura a través de las cuales puede hacer o sea puede que la reforma no se quede solamente en el aire sino puedan efectivamente tener la voluntad política para poder llegar el estado a las provincias para poder ser más competitivo y hacer una carrera pública es como que las condiciones están dadas para que con voluntad política y teniendo un norte claro se haga una cosa bastante consistente Sí pero ¿sabes qué ocurre? Este gobierno es muy explícito en estar orientado a la inclusión social al desarrollo de los sectores menos favorecidos del país los peruanos somos 30 millones de los cuales 21 somos urbanos y 9 son rurales 30% entre 25 y 30% entonces en dos de las cuatro oportunidades en que alude Van Dantje interren en el discurso en dos de ellas hay una digamos una falta de claridad porque en una de las oportunidades menciona que al 2016 van a llegar a las 195 capitales de provincia del Perú y en otro párrafo dice que al 2016 o sea al mismo tiempo va a llegar a todos los distritos del Perú y no es lo mismo Telefonía, celular e internet Así es Mandancha sobre todo y no es lo mismo llegar a las capitales de provincia y llegar a los distritos son cosas distintas son 195 provincias versus cerca de 2000 distritos no es lo mismo entonces exactamente de qué estamos hablando por un lado y por otro lado la red dorsal específicamente a lo que apunta es precisamente a las 195 capitales provincia y no a los cerca de 2000 distritos Yo lo que creo y me atrevo a dar una resolución a mí me llama Javier Torre dice que soy un humanista entonces me invito a reinterpretar tengo que reinterpretar hay un momento en el que dice está hablando de la población rural ¿no es cierto? entonces dice el programa hábitat rural que para fines del 2011 habrá beneficiado 156 familias el programa de electrificación rural y el fondo de inversiones y telecomunicaciones tiene previsto el fondo haber llegado a todos los distritos aislados del país con telefonía y servicios de internet esto implica que todos los distritos digamos que no están ya cubiertos que son parte de eso rural van a llegar no con la fibra óptica ni mucho menos sino con un servicio y con todos los fondos y con toda la tecnología y en otro lado están hablando la red dorsal que está diciendo y va a haber fibra óptica en las capitales de provincia que efectivamente no es lo mismo lo que está diciendo aquí que está diciendo lo otro pero tiene sentido es decir si tiene sentido pero la temporalidad es distinta porque para que tú llegues a todos los distritos tienes que antes haber tenido la red dorsal no necesariamente porque acuérdate que ya se ha invertido a lo mejor está empezando a llegar a cada distrito con los fondos tipo satelitales todos los distritos alejados etcétera si pero tienes un porcentaje cuyo número no tengo ahora de distritos locales que requieren que se haya llegado previo tienen el punto pero no tienen el servicio si de repente efectivamente viendo más finos podría ser que se le quede un porcentaje de distritos fuera y hay un concepto adicional que justamente cuando menciona los cercanos de dos mil distritos del país relaciona por supuesto a FITEL y en la terminología FITEL en la gestión de FITEL el término utilizado no es distrito sino localidad ahora yo quería llamar la atención a un tema y es que a lo mejor pues ha querido diferenciarse de Alan García Alan García en sus discursos decía ahora hay 90% de celulares no sé cuántos millones de celulares en el en el Perú ¿cierto? y así le ponía así ahora tenemos negociación con los grandes operadores era eso y claro y más bien Humala no mencionaba los celulares para nada ha querido distanciarse de ese discurso de un discurso de acá está la tecnología usada y pasarla por un discurso más de esa tecnología la voy a usar en salud la voy a usar en educación la voy a usar en integrar los servicios del Estado a lo mejor es una manera y apuesto a énfasis también en el tema de reforma del Estado dentro de ese discurso claro dentro de ese discurso largo otro punto que quería mencionarles es el rol de Carlos Paredes Carlos Paredes ministro de transporte era uno de los cuatro ministros goceados como potenciales primeros ministros ¿no? ¿cómo lo ven? está o sea y comparemos la gestión de Carlos Paredes y el reto que tendría o que tendría esta cartera con lo que se está haciendo en Colombia es decir que ha sido considerado el ministerio de telecomunicaciones más agresivo y la mejor política si comparamos lo que se está haciendo en el plan de banda ancha que además articula varios elementos como hemos dicho parte de reforma del Estado desarrollo de banda ancha neutralidad de red contenidos etcétera comparado con el tema de políticas que se ha hecho en Colombia con relación a las TIC ¿cuáles son los elementos de coincidencia y dónde está la diferencia? mira existen muchos aspectos que no podría comparar pero diría que al final todo se resume de un concepto que algo mencionaba hace un momento los profesionales que dirigen estas autoridades del Estado peruano vinculadas a telecomunicaciones son del más alto perfil todos nos da tranquilidad Reúl Pérez Reyes en el viceministerio FITEL conducido por Luis Montes ONGEI por Ronald Barrientos y desde hace muy poco Gonzalo Ruiz como presidente de FITEL todos profesionales reconocidos en su campo entonces es un contexto a nivel de profesionalismo solvencia profesional bastante propicio para que las cosas vayan caminando bien sin embargo y ahí viene la diferencia con Colombia ya el compromiso político lo que decimos es que tanto el ministro de telecomunicaciones o MINTIC en este caso en Colombia es uno de los dos ministros más importantes junto con el ministro de vivienda que por motivos políticos es importante también es uno de los ministros más importantes y cuando existen hitos de cualquier naturaleza por ejemplo una subasta de bandas de 4G en Colombia el presidente de la república Juan Manuel Santos tiene un involucramiento muy directo entonces yo me imagino porque además le da reitos politos ha encontrado una fórmula a través del desarrollo de la banda en las que genera todo se resume en un eslogan el presidente de la república dice que las TIC son la herramienta más potente de desarrollo social la forma en que vamos a eliminar la pobreza en Colombia lo dice el presidente de la república es usando al máximo las TIC entonces nosotros compartimos esa idea entonces sería genial más aún en un gobierno que apunta a la inclusión social sacarle el jugo a la banda ancha para que de manera muy efectiva no tan cara y en un tiempo muy eficaz pueda ser la herramienta para reducir la pobreza y en fin otros indicadores de desarrollo social ahora las condiciones las condiciones de la red y digamos de rurales y de falta de inclusión en Colombia se parecen mucho a las peruanas o tienen condiciones distintas la zona altoandina peruana las montañas son mucho más barras Perú junto con Brasil son los mercados países con geografías más complejas pero Colombia no deja tener lo suyo porque el principal factor que motiva la complejidad es la cordillera de los Andes y Colombia si tiene de eso una buena parte menos complejo que Perú pero también de modo tal que por esa parte no habría un factor que explique que en Perú avancemos menos ahora Carlos Paredes va a tener que enfrentar en los próximos días el anuncio de la decisión de la renovación que es otro tema que por ejemplo ya venimos mientras que en Colombia están pensando en 4G o sea alta velocidad para toda la población aquí estamos con la renovación hace un año y detrás de eso no hay una discusión pública o sea detrás de la renovación hay varios temas que se ocultan en primer lugar es efectivamente por qué es lo que están negociando en segundo lugar en realidad es algo que trasciende al contrato de Telefónica es qué tipo cómo qué queremos hacer con el espectro es decir oye cuál es la perspectiva cómo como sociedad queremos distribuir este espectro para que sea más eficiente más competitivo más inclusivo así es así es y justamente algo también que no se dijo en el discurso presidencial en Perú y que ojalá pueda tener más importancia es precisamente respecto del espectro dado el horizonte para desarrollar 4G y no atrasarnos más porque ya Chile ha adjudicado ayer así es sí Colombia dentro de pocas semanas Brasil hace dos semanas entonces quienes nos rodean ya están absolutamente comprometidos ejecutando en la vida real 4G Perú ni siquiera para la banda más importante 4G que es la 700 no existe ni siquiera una canalización ordenada o sea esto de separar las bandas de manera ordenada para que puedan competir tres operadores y la banda 2,5 es un absoluto desorden etcétera la subasta de 900 MHz que estaba programada hace un año y que se postergó por el cambio de gobierno se fue dilatando se anunció que el 24 de julio iba a ser otorgada y ahora se ha postergado hasta agosto de 16 entonces el espectro es un término puede sonar muy ingenieril muy técnico pero la incidencia que tiene sobre ciudadanos a pie es altísima no entonces sí lo tiene cuando está escuchando su radio ¿no? para empezar para empezar yo creo que todas esas decisiones un poco ya pensando en el manejo político de paredes que no es no es un novato en tema de hecho acompaña a Humala desde Arequipa como un como un como un como un operador político de confianza es un hombre es un hombre político que sabe bastante yo creo que esas decisiones no han sido postergadas de junio para agosto este por simple casualidad yo creo que yo creo que en un momento de turbulencia del 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 gabinete anterior este paredes ha decidido postergar esas decisiones ¿qué negociaciones para qué levantarlo mucho en un momento como el discurso te refieres claro y todavía y todavía no levantarlo en el discurso ¿no? sino esperar al siguiente a la presidencia del gabinete y a mí a mí es algo curioso ¿no? porque no tengo ninguna prueba ni nada parecido pero a mí es como que mirando cómo ha estado negociando ese gobierno el tema de camiseas ¿no? el tema de camiseas está saltando ¿no? el asunto es de la exportación de Perú Petro denunció pues ¿no? el presidente del presidente de Perú Petro la semana pasada de que efectivamente había 10 embarques que se habían reexportado desde Estados Unidos el gas hacia otros mercados más valiosos y según el contrato de concesión ¿habían llegado a puerto? no habían ni siquiera llegado a puerto claro en realidad se pagaba regalías sobre el destino final al consumidor en el cual se pagaba el mercado del gas no es como el mercado del petróleo que es un commodity global hay varios mercados mercados con precios muy disimiles entonces en Asia se paga 100 en otro lado se paga 25 entonces es distinto que te paguen regalías sobre 25 que sobre 100 y el operador tiene la libertad de ir a los mercados por cualquier razón que desee pero sobre el destino final y a partir de ahí sobre el destino final le pagan las regalías que le corresponden al Estado entonces si tú te vas a un destino caro y dices que se ha quedado el destino barato estás haciendo fraude y eso sería causal incluso de anular la concesión eso que ya se sabe desde hace unos meses termina denunciando a Rochua y termina renunciando inmediatamente al día siguiente su reemplazo y en medio de esto dos días después su reemplazo fue reducido también lo que se especula es que parte esa falta que tenía el consuelo de camisada era el elemento con el cual el gobierno no habría estado negociando para todo el tema del lote 88 y el uso de no exportación que se estaría destinando y todo este tema de la nacionalización del lote 88 para el sur etc entonces a mí es como que es un estilo que tú dices bueno el contrato qué cosas pasemos para a su vez qué cosas negociamos con Telefónica en ese sentido yo como lo hemos conversado varias veces en el tema de este contrato debiera haber sido público toda la negociación para poder porque está en juego políticas públicas y más aún cuando de las declaraciones públicas de las últimas semanas lo que menciona es aún estamos definiendo si es que si es que le vamos a renovar o no o sea es que es el nivel muy básico o sea ya es diferente que una vez que he definido que sí ya tú digas los montos exactamente en qué términos pero regresar al punto inicial que es no sabemos si es que vamos a renovarle o no y lo abrimos ¿Puede ser una postura pública digamos para forzar para poner la mesa plana con el negociador también sí pues ya no nos quedan muchos minutos porque lo que propongo es invitemos así secuencialmente primero invitemos a Ronald Barrientos de Longay un día después invitamos a gente de Fitell a gente de Ocintel y así vamos discutiendo todos estos temas a lo largo de la próxima de los operadores para ver cómo estamos ser muy bueno para tener la pintura completa de los actores en el mercado perfecto bueno les prometemos ya les estaríamos anunciando cómo van nuestras invitaciones y en quién tenemos primero bueno sin eso nos volvemos con esta hora Fernando Díaz con Fernando Díaz en un par de minutos chao gracias Gracias por ver el video.